Catamaito celebra las festividades religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta tradicional que año a año sus habitantes festejan la confraternidad y hermandad. Ante la invitación de los moradores de este sector, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, participó de estas festividades. Fueron momentos especiales que compartió con los habitantes del sector de Catamaito, actitudes que reflejan la humildad y la gratitud de compartir con la ciudadanía catamayense. La alcaldesa del cantón a este tipo de invitaciones siempre llega con buenas noticias, obras que beneficien a los sectores. En su intervención manifestó que en el mes de agosto empezarán con la construcción de la cancha de uso múltiple, con graderío y cubierta. Aquí presente para ratificar ese compromiso de trabajar por cada uno de los sectores, confirmarles que a partir del mes de agosto vamos a iniciar ya con el pedido de la cancha deportiva con graderío, minicubierta y batería sanitaria, que fue el ofrecimiento que hicimos y vamos a trabajar coordinadamente con la directiva, pues felicitar por la organización, en realidad un evento muy especial donde podemos compartir todos en esta noche. Agradecerles nuevamente por la invitación y esperemos disfrutar de estas festividades también religiosas y también estas festividades sociales aquí en este hermoso sector de Catamaito. De su parte, Armando Galdemar, presidente del sector, agradeció de sobremanera la presencia de la primera autoridad del cantón. Queremos agradecer a la alcaldesa por su presencia en este barrio. Es muy importante que las autoridades estén presentes con las festividades barriales de todos los sectores de nuestro cantón. Agradecemos sobremanera a la municipalidad que también nos ha dado su ayuda aquí en acelerar la cancha, en muchas obras que nos han dado para que estas festividades se lleven de la mejor manera. Asimismo manifestó que el sector cree en la palabra de la alcaldesa, que están seguros que en el mes de agosto, empiezan los trabajos de la construcción de la cancha. Lo que ofrece nuestra alcaldesa lo cumple. Estamos esperando con expectativas de que esa canchita que va a beneficiar al barrio se haga posible en el mes de agosto como nos ha ofrecido. Le agradecemos sobremanera y tenemos también otros proyectos en mente que queremos pedirle para que nos gestione a través de otras instituciones también que hacen desarrollo aquí en la provincia de Loja. La gentileza de la alcaldesa nos ha elevado la autoestima, haciéndonos partícipes de múltiples eventos, subrayó el presidente del sector. Bueno, es un cambio muy significativo, ya que la señora alcaldesa se ha preocupado de invitar a los barrios a las festividades de nuestro aniversario cantonal y a muchos otros eventos. En la cabecera cantonal, la señora alcaldesa con mucha gentileza, con mucha humildad, nos ha hecho partir esas invitaciones y eso nos ha elevado la autoestima a nosotros como ciudadanos de Catamayo de ver que la señora alcaldesa nos ha tomado en cuenta todos los eventos muy importantes en nuestro cantón. Es así de esta manera como la primera autoridad del cantón comparte momentos especiales con ciudadanos de los sectores de Catamayo. Bueno, que siga adelante con ese mismo carisma, con ese mismo entusiasmo, con esa dulzura que tiene como mujer catamayense, que estamos nosotros respondiendo al 100% a su gestión municipal.